La leyenda dice que John y Clarence Anglie y Frank Morris partieron en el agua tras escapar de Alcatraz, pero una fotografía podría ser la clave para confirmar que lograron huir vivos. Un radar localiza unos túneles secretos en Alcatraz, se usaron en la famosa fuga. Rubén Rodríguez, todo sucedió el 11 de junio del año de 1962. Frank Morris y los hermanos Anglie hicieron algo que nunca nadie había conseguido, escapar de la prisión más segura del mundo, pero no fue del todo bien. La histórica prisión de Alcatraz, localizada en una isla solitaria de la bahía de San Francisco, fue un momento de la historia, la cárcel más infranqueable del mundo. Allí estuvieron presidiarios legendarios, como el famoso mafioso Al Capó, o personajes tan extraños como, para salir en una obra siniestra de David Lee, como el hombre pájaro de Alcatraz. También llamada La Roca, albergó a convictos, desde la guerra civil americana. Pero no fue hasta el año de 1934, en plena guerra contra el mal, organizado, que fue bautizada como la prisión más segura del mundo. En la década de 1930, Alcatraz ya era un lugar prohibido, rodeado por las ásperas y frías aguas del océano pacífico. El rediseño incluyó, barras de hierro más duras, unas cuantas torres de vigilancia, mejor ubicadas, y reglas mucho más estrictas que en cualquier otra visión del mundo, algo que jamás se pensó que iba a ser evadida. Incluían una docena de inspecciones diarias. Escaparse antojaba prácticamente una misión imposible. Desde 1934 hasta su clausura, en 1963, un total de 36 hombres intentaron huir en 14 planes de fuga. Según datos del FBI, casi todos fueron atrapados o partieron en el intento. Sin embargo, aún existe la sospecha de tres personas que nunca se llegaron a encontrar y cuyo paradero a día de hoy es un misterio. Desconocido, es de la historia de John Anglin, su hermano Clarence y Frank Morris. Desde su fuga, se han redactado informes de los hermanos Anglin, enviado postales de Navidad a sus compañeros de prisión. La noche del 12 de junio del año 1962, el primer control de la mañana sorprendió a los funcionarios de la prisión al hallar que habían tres reos menos. No estaban en su camastro, de su celda. En su lugar, había tres cabezas artificiales fabricadas, ingeniosamente a partir de yeso, pintura, de color y carne. Pelo húmedo real, con las que engañaron a los guardias nocturnos, que pasaron revisión en la noche anterior. Una sirena estridente, sonó en todo el perímetro de la prisión, desde lo alto de una roca en la bahía de San Francisco. A partir de ese momento, se inició una persecución masiva, en la que participaron agentes federales, estatales y miembros de autoridades locales, botes de guardacosta, helicópteros militares y al menos de 100 hombres bien organizados. E inició la búsqueda, que a día de hoy es un misterio. Frank Morris, y los hermanos John, y Claren Angley, jamás fueron encontrados. Ni rastro de ellos. Las autoridades más tarde redactaron un informe, que notificaba una de tantas pruebas de la desaparición de un paquete de cartas, selladas y relacionadas con los hombres. Algunas piezas de madera, con forma de remo, y trozos de un tubo de goma. A su vez, también hay un chaleco salvavidas, casero, en la playa de Crongley. Y nada más, ningún otro resultado, que les pueda servir, como alguna prueba. De esta forma, estos tres hombres, que anteriormente se habían dedicado a hacer, o cometer algunos insucesos en bancos, pasaron a convertirse en los antihéroes más populares de la época, en estados organizados de América. Hoy su leyenda sigue viva. Algunos todavía se preguntan, ¿están con nosotros? Según el independiente, Morris tendría ahora 91 años de vida. John Angley, 88, y su hermano Claren, 87, en este 2021. Desde que la fuga se dio, se han reportado informes de que los hermanos Angley, han enviado tarjetas de Navidad a sus padres, a su madre. A medida que pasaban los días, la guardia costera, la oficina de autoridades penitenciarias, y más grupos, comenzaron a encontrar muchas pruebas, y a deducir el ingenioso plan de escape, fuimos ayudados por un cuarto fugitivo, que no logró salir de su celda, a tiempo. Y nos proporcionó toda la información, recoge el informe de autoridades. Este cuarto personaje que trató de huir, y unirse al plan, era un ultrador de coches, Allen Wells. Él, al igual que Morris y los hermanos Angley, ensayó la abertura del conducto de ventilación en la pared de su celda, pero no pudo salir a tiempo, debido a unos fallos con el agujero de salida, que acabaron haciéndose tan pequeños, que nunca pudo escapar. Wells, regresó a su celda, y se durmió, para no ser castigado por intento de fuga. Se lo confesó a todos los agentes. El grupo, había comenzado a trazar su plan, de escape. El diciembre anterior, cuando uno de ellos encontró, hojas de sierra viejas, por medio de rudimentarias herramientas, incluido un taladro casero. Con su balsa casera, los tres convictos, se deslizaron por una gran tubería exterior, hasta el agua. Después de cortar el alambre de púas de la valla, a partir de ese instante, Allen West, confesó que planeaban internarse en el continente, ultrarropa, con la cual se camuflarían, entre ciudadanos, y un coche, para recorrer el país, y lograr escapar de un todo. A partir de ese día, los únicos tres presos, que consiguieron fugarse del entonces cárcel más segura del mundo, se convirtieron, en más que una leyenda, cuyo reflejo, pudo verse en la famosa película, protagonizada por Clint Howard. En pleno estado de gracia, titulada, escape from Alcatraz, de 1979, seis meses antes, de que las autoridades cerraran su caso, y los declararan, como personas, que habían partido este mundo. La mayoría de los informes, apoyan la teoría, de que los hombres partieron, ahogados, o destrozados por algunos animales en el agua, como los tiburones. En 2012, cerca de 50 años después del suceso, la tripulación de un carguero, noruego, que atravesaba el océano, a unos 24 kilómetros del puente, de Golden Gaze. Había visto un cuerpo flotando en el mar, con un abrigo azul marino, y pantalones parecidos a los del uniforme de Alcatraz. Finalmente, el servicio, de algo así, del país. Se hizo cargo del caso, después de que las autoridades cerraran su archivo, en el año de 1979, declaró, la persecución continuará, hasta que los fugitivos sean detenidos. Comprobando su partida, o haber cumplido los 99 años, parece que aunque algún cartel de Mount Wanted, con los rostros impresos de Morris, y los hermanos Ang Lee, en la bella San Francisco, están, a pesar del tiempo transcurrido, con la esperanza de algún día, dar con ellos. Y aquí termina esta interesante historia, recuerda, somos Marquial TV, que te trae lo que nadie te trae. No olvides, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.